Ya hace 13 años que se dedica una noche del verano en Alcázar de San Juan a la pintura rápida. Con el tiempo y después de probar varias fórmulas para incentivar a los artistas, la calidad de los trabajos presentados ha ido creciendo en valor, ya que el premio atrae a verdaderos especialistas. Este encuentro de pintores tiene eco en toda la comunidad autónoma y más allá, ya que han participado artistas de Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, Murcia, Castilla y León y Extremadura. Pues esta noche tan especial para nosotros, para los alcazareños, pero que tengan en cuenta en su calendario este evento, pues desde aquí darles las gracias y también, por supuesto, a los patrocinadores, a los patrocinadores que son unos de los impulsores y los que permiten que esta noche haya estos premios y a los que quiero agradecer a AR Audio, al Grupo Dinfor, a Bodegas Angora, a Bodegas VQ, al Restaurante Las Musas, a Promallas, a Aguas de Alcázar, a Casa de Pías y a La Viña E. En este caso se inscribieron cerca de 70 artistas que eligieron una escena o rincón del paisaje urbano de la ciudad. Los certámenes de pintura rápida son habituales en muchos pueblos y ciudades. El de Alcázar se ha abierto un hueco en el calendario veraniego porque tiene la peculiaridad de ser un encuentro nocturno. Y que ya se viene convirtiendo en un emblema de la ciudad, en un emblema de la mancha y que son muchas ciudades también que están cogiendo este modelo para también llevarlo a sus ciudades. Hace poco, con ocasión de la asamblea de Acevin, de esa asociación de ciudades del vino, en Lucena, también me trasladaban esa inquietud que tienen en organizar un concurso similar a estas características, un concurso de pintura rápida nocturna, asociándolo también al vino y cogiendo como modelo efectivamente este concurso tan tradicional que se celebra en Alcázar de San Juan. El alcalde esperó hasta la hora de la entrega de los cuadros realizados, que fueron 46, que eran recogidos en el Museo Municipal. Desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada, los participantes se repartieron por los rincones urbanos elegidos. Diferentes rincones de la ciudad de Alcázar que, bueno, pues rezumaban arte y rezumaban ese arte plasmando diferentes puntos, diferentes rincones, algunos de ellos más característicos, otros menos de la ciudad, pero que en definitiva es otra forma de descubrir o de redescubrir la ciudad de Alcázar y visto por los ojos de gente que no es de Alcázar, lo cual es también un motivo más de orgullo. Técnicos de la Casa de la Cultura seleccionaron varias obras para sugerirles su compra a las empresas e instituciones patrocinadoras. El Patronato Municipal de Cultura se quedó con un cuadro de Cristóbal León García. Otras entidades compraron obras de Diego López González, Juárez, José María Díaz Martínez, Abraham Pinto, Blay Tomás Ibáñez y Marisol de Marcos. El Patronato Municipal de Cultura